Esta es tu gran oportunidad para aprender y perfeccionar ese remate que muchas veces te queda y ahora sí, con Onza Alfonso te puedes traer la bola. Pues comenzamos con la primera clave que es el movimiento, la situación en pistagón. Sí, el movimiento, sí. Tenemos que intentar el ajuste con las piernas para meternos bien abajo de la pelota. Vale, seguimos. Segundo momento. Señores, señores, empiezan las curvas ahora, lo que a mí me cuesta mucho. ¿Por dónde va? Bueno, una vez que logramos el ajuste de las piernas y meternos abajo de la pelota, vamos a intentar buscar el punto de impacto que sea lo más alto posible. Hay que darle bien. Está difícil. Llega el paso definitivo, no solo hay que golpear bien, sino también ubicarla. Claro. Una vez logrados los dos primeros pasos, tenemos que intentar de que la pelota toque en el vidrio o en el cemento lo más alto posible de la pared o el vidrio, para que tome altura la pelota. Bueno, parece fácil. Ad va a demostrarlo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no.